Bueno, básicamente esto sale del plenario provincial que se hizo en la localidad de General Roca debido a que durante todo el año estuvimos presentando y reclamando, bueno, llevando adelante los reclamos que tiene el sector PSA en la provincia y bueno, y ante la falta de respuesta de todo lo que hemos presentado, se realizó el plenario provincial y de ahí salieron, con trabajos que se hicieron con los delegados del sector, comisiones que se armaron, salió, digamos, para que se apruebe el paro, este paro del 9 del 11 de 24 horas. Bien, ¿este paro se va a extender la próxima semana? Así es, se extiende la próxima semana, ya de 48 horas va a ser el paro, que también salió del plenario porque realmente el sector está necesitando respuesta. Las principales demandas son el pase a contrato, basta de precarización laboral, tenemos compañeros que están, aún continúan con horas cátedras y todavía no tienen respuesta del contrato. Después, también el aumento salarial, es uno de los sectores que menos cobra en el estado provincial, también tenemos la demanda de los edificios públicos, que realmente mucho, ya la mayoría de los edificios están en malas condiciones. Por otra parte, estamos pidiendo el convenio colectivo del sector, porque realmente el manual de emisiones y funciones en la provincia de Río Nero no ha funcionado al 100%. Y por otro lado, también necesitamos una modificación del manual de emisiones y funciones, porque en su momento, digamos, lo que es la Asociación de Trabajadores del Estado no tuvo mucho tiempo para rever. El 98% de las escuelas están paradas en la provincia de Río Negro, así que, bueno, realmente ha sido positivo, digamos, la medida de fuerza. Era necesario hacer la medida de fuerza porque el trabajador está muy, muy, como es, muy postergado. Y que, bueno, y que lamentablemente los que tienen que dar respuesta son los funcionarios y el gobierno. En eso está nuestro secretario general, Rodrigo Vicente, y nuestro secretario de la Junta, Leticia La Palma, que ellos están en contacto con el gobierno, seguramente alguna comunicación va a haber. Para la próxima semana, 14 y 15, 15 y 16, perdón, 15 y 16, tenemos la segunda jornada de 48 horas.